Las ciudades de América Latina reflejan de manera clara los desafíos de la región. Entre los cuales la pobreza y la desigualdad siguen siendo una cuenta pendiente. La falta de políticas públicas, la corrupción, las carencias en materia de infraestructura, vivienda o transporte, son algunas de las razones que explican esta realidad. Sin embargo, a través del compromiso de los ciudadanos con el espacio en el que viven y una nueva forma de hacer política, se pueden generar cambios que transformen nuestras ciudades. Siguiendo esa mirada de la ciudad como un espacio público que es de todos y para todos, Avina detectó que a partir del programa Bogotá Cómo Vamos, podrían regenerarse en otros sitios experiencias orientadas a construir ciudades justas, democráticas y sustentables. De esta forma, Avina aplicó su experiencia en la región, buscando incidir de la siguiente manera. Aumentando el grado de participación y el compromiso de los habitantes en las decisiones políticas de su ciudad. Fortaleciendo las herramientas que sirvan para monitorear indicadores de calidad de vida, apoyando prácticas novedosas y eficaces, invirtiendo en la capacitación de líderes. Se conformó entonces un movimiento que se propagó rápidamente por toda la región y que ya alcanza a 70 centros urbanos en 10 países, redes nacionales y una red latinoamericana. En Brasil, 205 alcaldes electos, de ciudades que suman casi 60 millones de habitantes, adhirieron al programa de ciudades sustentables. Además, los alcaldes electos de las ciudades, que serán sede de la Copa del Mundo de Fútbol de 2014, adoptarán metas que fueron propuestas por aliados de Avina. Es clave en estos procesos el uso de indicadores para monitorear la acción de los gobiernos, así como el aprovechamiento de herramientas, como las consultas públicas, le permiten influir en la elaboración de planes de metas de gobierno. En Argentina son 5 las ciudades que han modificado su carta orgánica para incluir estos compromisos, y más de 30 en Brasil, donde hay planes de reforma constitucional para que la herramienta del plan de metas sea obligatoria en todos los niveles de gobierno. Un hecho inédito es que tres islas, con sus ciudades, Galápagos en Ecuador y La Vela en Brasil, y Chiloé en Chile, están desarrollando juntas planes de mitigación y adaptación al cambio climático. Avina está convencida de que cuando las personas y las organizaciones se movilizan y colaboran, son clave en la búsqueda de soluciones. Por eso, continúa comprometida en articular y promover estos procesos. Desde Guadalajara en México, hasta San Martín de los Andes en la Patagonia Argentina, Avina, junto a ciudadanos y organizaciones locales y aliados, vienen transformando las ciudades latinoamericanas en lugares mejores para vivir. Fundación Avina. Innovando. Aprendiendo. Transformando.